Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni levita, corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte, pero yo te sufrí, rasgué mis venas, tigre y paloma, sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas, llena pues de palabras mi locura o déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura.